26 de noviembre de 2001. Nuestro programa envió a un equipo de investigadores a los archivos nacionales en las afueras de Washington, D.C. Este grupo de expertos vino aquí para ver por primera vez unos archivos gubernamentales de alto secreto que acababan de ser desclasificados décadas después de que el gobierno de los Estados Unidos iniciase el encubrimiento de los incidentes de Roswell. Hasta el día de hoy, el público no había tenido acceso a estas cajas que contienen 17 cuadernos con información de alto secreto, cientos de fotografías, transcripciones y grabaciones en cinta magnetofónica de decenas de testigos, así como 22 películas y vídeos. En el interior de estas cajas, nuestros expertos descubrieron nuevas pruebas de la polémica que había rodeado al caso Roswell. A través de estos archivos, nuestros expertos siguieron los pasos de la investigación que había realizado el gobierno. Finalmente pudimos ver los informes redactados por los investigadores que se ocuparon de esta historia. Entre los archivos y las fotografías, los investigadores se sorprendieron al encontrar una caja que contenía lo que, según el inventario del gobierno, era sólo un objeto metálico no identificado. Incluso aquellos que eran escépticos ante los informes relativos a los ovnis del caso Roswell, esperaban que esa caja pudiera contener lo que tanta gente había estado buscando durante tanto tiempo. Espero encontrar algunas pruebas físicas, porque eso es lo que siempre falta. Entre estos materiales recientemente desclasificados, esperábamos descubrir las pistas que resolviesen uno de los grandes misterios del siglo XX. Lo que había sucedido realmente en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México, en el verano de 1947. La verdad del caso Roswell. 7 de julio. Hubo una gran tormenta en el desierto de los alrededores de Roswell. El granjero Mac Brazel salió al día siguiente a inspeccionar sus campos y sus vallados para comprobar los daños causados por la tormenta y descubrió un pequeño montón de escombros. Recogió una muestra y se la llevó a casa para enseñársela a su familia. Algunos de los restos eran papel y madera de balsa. Pero la familia se quedó muy intrigada ante lo que parecían ser unos jeroglíficos de color púrpura y un material semejante al papel de aluminio que parecía insólitamente resistente. El granjero que recogió los restos debió de sentirse sorprendido y asombrado ante lo que había encontrado, porque no se parecía a nada de lo que se podía encontrar en el desierto en aquellos tiempos. Tal y como se informó en 1947, Brazel dio por hecho que los restos estaban relacionados de alguna forma con las operaciones que se realizaban en la cercana base aérea de Roswell. Se puso en contacto con la base a través del sheriff local y enviaron a dos oficiales a recoger el material no identificado. Cuando llevaron el material a la base, el coronel Blanchard, que estaba al mando, hizo que su encargado de prensa, Walter Hout, hiciera un comunicado público diciendo que habían capturado un platillo volante. Lo hice, lo llevé a los medios de comunicación locales y desde allí saltó, literalmente, al mundo entero. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. La centralita de la base se colapsó a causa de las llamadas y el asunto ocupó las primeras planas de los periódicos de todo el país. En cuanto los medios de comunicación se ocuparon del caso, recibimos llamadas telefónicas durante todo el día y toda la noche. El caso despertó un interés tremendo por parte del gobierno y de los militares. Pensaban que la gente había visto algo real, algo que había invadido nuestro espacio aéreo y estaban muy preocupados por ello. Al cabo de pocas horas, el material fue trasladado en avión a Fort Worth, Texas, para que fuese inspeccionado por expertos de alta graduación de las fuerzas aéreas. El general de brigada Roger Ramey examinó los restos. Inmediatamente desmintió el comunicado de prensa original negando que el material hallado perteneciese a un platillo volante. Dijo que el papel de aluminio y la madera de balsa eran los restos de la pantalla de radar de un globo sonda que había caído a tierra. Y ahí fue donde comenzó el desacuerdo sobre el incidente de Roswell. Para algunos la confusión en la identificación de los restos era un simple error, pero otros no se tragaban la nueva y mejorada historia de las fuerzas aéreas. Yo pienso que estaban tratando de ocultar unos materiales que se habían encontrado y que les resultaban completamente nuevos y desconocidos. Años más tarde, la autenticidad de los restos expuestos por Ramey dio motivo a un acalorado debate dentro de la comunidad de los ufólogos. ¿Eran realmente el papel de aluminio y la madera de balsa que había encontrado Mac Bracell? ¿O los había sustituido el gobierno como parte de un encubrimiento? Sin duda fue un encubrimiento. Se ocultó todo lo que ocurrió en Roswell en julio de 1947, aunque no tenía nada que ver con que se hubiera estrellado un platillo volante. En 1947, el año de las primeras supuestas apariciones de ovnis en Roswell, la Guerra Fría estaba empezando a calentarse. A las fuerzas aéreas les preocupaba que los informes sobre ovnis pudieran significar una grave amenaza para la seguridad nacional procedente de la Unión Soviética o incluso de otro planeta. Así que en 1949 comenzaron a investigar a fondo las apariciones de ovnis en lo que se llamó Proyecto Libro Azul. La principal preocupación de las fuerzas aéreas era la posibilidad de un ataque soviético por sorpresa. Les preocupaban los ovnis, especialmente en 1952. Y la idea de que los soviéticos pudieran aprovechar la creencia de los americanos en los platillos volantes para ocultar sus preparativos de un ataque a los Estados Unidos. El Proyecto Libro Azul no fue la única investigación sobre los ovnis llevada a cabo por el gobierno en los años 50. La CIA hizo sus propias investigaciones y llegó a la conclusión de que no existía ningún tipo de amenaza. Pero en vez de hacer público sus hallazgos, la CIA utilizó los informes sobre apariciones de ovnis para confundir deliberadamente a la opinión pública americana con el fin de proteger el secreto mejor guardado de la agencia, el avión espía U-2. La CIA durante muchos años estuvo probando sus propios aviones espía que querían mantener en secreto tanto ante el público americano como ante sus enemigos y colaboraron con las fuerzas aéreas para confundir a la opinión pública respecto a las supuestas apariciones de naves extrañas. La CIA trató de desviar el interés de sus aviones espía de alto secreto animando al público a pensar en ellos como objetos voladores no identificados. Cada vez que informaban que habían visto un U-2 la CIA declaraba que era un ovni cuya presencia explicaban luego como ilusiones ópticas causadas por fenómenos naturales. En muchos casos las explicaciones que daban eran tan ridículas que perpetuaban el mito de que el gobierno mentía y ocultaba algo. Pero la CIA había subestimado el interés del público por los ovnis. Su campaña de desinformación se volvió en su contra desatando una oleada de especulaciones relativas a que el gobierno ocultaba pruebas de encuentros con extraterrestres. Pero entonces todavía más gente sintió curiosidad por lo que ocurría realmente en los cielos del sudoeste del país. Y la reacción más extrema de todas se produjo alrededor del caso Roswell. En el caso Roswell los militares tiraron piedras contra su tejado al usar la tapadera utilizada en un principio ya que como no convenció al público hizo que éste llenase por su cuenta las lagunas existentes. Hoy Roswell Nuevo México es sinónimo del fenómeno de los ovnis. Para las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se ha convertido en una pesadilla en el campo de las relaciones públicas ya que ha despertado sospechas y desconfianzas entre el público americano. Algunos creen que el gobierno ocultó pruebas físicas de un aterrizaje extraterrestre en Roswell unas pruebas que los ufólogos esperaban encontrar entre los documentos relativos al caso que se han desclasificado recientemente. Pero para empezar esta colección de archivos antes secretos nunca se debería de haber redactado salvo en el caso de un suceso ocurrido en 1978 más de 30 años después de que la historia de Roswell ocupara por primera vez los titulares. En 1978 Jesse Marshall uno de los oficiales que recogieron los restos del rancho de Mac Brazel habló por primera vez públicamente dando una nueva versión de los hechos. Según los informes originales de 1947 los restos hallados no eran nada más que un puñado de madera de balsa plástico y papel de aluminio pero en su nueva versión de la historia Marshall declaró que los restos cubrían una zona de un kilómetro de longitud y varios cientos de metros de anchura. En su relato actualizado Marshall contradijo la explicación de las fuerzas aéreas respecto a que se trataba de los restos de un globo sonda caído a tierra y especuló con la idea de que pudieran ser los restos de una nave extraterrestre que se hubiese estrellado. Los ufólogos empezaron de inmediato a investigar esta historia en profundidad. Viajaron a la ciudad de Roswell y al cercano aeropuerto siguiendo el rastro de los protagonistas del suceso y de sus parientes y amigos. Entonces se empezó a crear una nueva imagen de la historia. En el relato actualizado los dos oficiales de la base aérea de Roswell que fueron a recoger los restos iban acompañados por un pelotón de soldados que acordonaron y peinaron la zona recogiendo enormes cantidades de pruebas que fueron transportadas en camiones hasta la base de Roswell donde se rodearon de fuertes medidas de seguridad. Según esta nueva historia grandes cantidades de estos restos fueron transportadas en aviones militares hasta un destino secreto. Mientras los ufólogos seguían investigando aparecieron nuevos testigos voluntarios que dieron detalles sobre el lugar de un segundo accidente aéreo. Entre ellos estaba Gerald Anderson que en aquel momento tenía cinco años. Anderson contó la fantástica historia del descubrimiento que hizo con su padre y su tío mientras estaban buscando rocas en el desierto cerca de Socorro Nuevo México a unos 300 kilómetros de Roswell. En esta grabación en vídeo descubierta entre el material recientemente desclasificado y que vemos aquí por primera vez en televisión Anderson repitió su historia en 1991 a investigadores del gobierno. En el relato fantástico de Anderson había cuatro alienígenas en el lugar del accidente dos muertos uno gravemente herido y uno que se movía. Describió a estos seres como diminutos de no más de un metro veinte de altura con grandes cabezas y largos y delgados miembros y recordaba que sus extraños rostros carecían de rasgos. Luego vino una revelación aún más sorprendente esta vez de un hombre llamado Glenn Dennis. En 1947 Dennis era empleado de la funeraria Ballard en Roswell. Recordaba haber llevado en su coche a un aviador herido hasta la base aérea de Roswell poco después de que se descubrieran los restos en el rancho de Braysell. En el hospital Dennis se encontró con una amiga suya una enfermera de las fuerzas aéreas llamada Naomi Maria Self. Me dijo a gritos Glenn sal de aquí ahora mismo porque te puedes meter en un lío muy grande vete sal de aquí lo antes que puedas. Dennis contó que entonces aparecieron un capitán pelirrojo de las fuerzas aéreas y un sargento negro que le amenazaron y luego le escoltaron hasta que abandonó la base. Dijo saquen de aquí a este hijo puta así que me enfadé y le dije que se fuera al infierno que yo era un civil y ese tipo de cosas. Según Dennis volvió a ver a la enfermera al día siguiente. En este segundo encuentro ella le hizo un gráfico e inquietante relato de los acontecimientos que la tenían al borde de la histeria. Dijo que había ayudado a unos médicos que realizaban la autopsia a un cuerpo de unas características que nunca había visto antes. solo tenía los dos orificios nasales la boca tenía un tamaño de dos centímetros y medio y no tenía ni dientes ni lengua. Según la descripción de la enfermera los cuerpos estaban quemados y mutilados lo cual es típico de un accidente aéreo y desprendían un fortísimo olor que acabó por obligar a los médicos a abandonar las autopsias. Evidentemente la enfermera estaba muy traumatizada hizo un dibujo del cuerpo que había visto e inmediatamente lo destruyó sin parar de mirar a su alrededor por si alguien la oía. Poco tiempo después Dennis trató de ponerse en contacto con ella y no la encontró la habían trasladado. Estos nuevos relatos de testigos de los sucesos de Roswell despertaron el interés público más que nunca hasta entonces. Los libros películas y programas de televisión sobre el caso Roswell avivaron las llamas. Las fuerzas aéreas se vieron abrumadas por preguntas relacionadas con los sucesos de Roswell. A medida que crecía el mito empezaron a volverse locos con las peticiones de información y estaban desesperados por acabar con la situación. El enorme volumen de los archivos recientemente desclasificados sobre el caso Roswell dan testimonio de la gran preocupación que sentía el gobierno. Cuando los investigadores estudiaban el material recientemente desclasificado del caso Roswell descubrieron unos diarios llenos de detallados registros relacionados con un proyecto de alto secreto que se llevaba a cabo en 1947. Estos documentos proporcionaron pruebas de primera mano acerca de un proyecto que el gobierno mantuvo oculto durante cerca de 50 años hasta que este informe sobre los incidentes de Roswell fue publicado en 1995. En este informe las fuerzas aéreas revelaban por primera vez el proyecto y admitían que la historia del globo sonda era de hecho una tapadera. Según este informe gubernamental de 1995 los restos incluían fragmentos de pantalla de radar y del tejido empleado para los globos aunque no se trataba de un globo sonda ordinario. Aquellos restos procedían de un proyecto de alto secreto llamado Mogul. El proyecto Mogul era un experimento secreto un intento para vigilar las pruebas nucleares soviéticas con micrófonos y aparatos de escucha instalados en globos que volaban a gran altura. Las filmaciones gubernamentales desclasificadas muestran que a diferencia de los globos sonda más pequeños el proyecto Mogul utilizaba varios globos de gran tamaño unidos entre sí formando un largo tren que una vez en el aire llegaba a medir hasta 195 metros de longitud. El globo del proyecto Mogul era tan alto como el monumento a Washington. Estaba formado por unos 20 globos sonda de goma. Había cuatro o cinco reflectores de radar. Había un lastre, había una boya de sonar para detectar las señales. Era el objeto de construcción humana más grande que había en esa época en Nuevo México. Según el informe original del gobierno lo que Mac Braisel encontró en sus tierras eran los restos de uno de los globos del proyecto Mogul. en una caja fuerte de los archivos nacionales se guardaba esta misteriosa caja de madera junto con los archivos recientemente desclasificados. ¿Guarda acaso pruebas del proyecto Mogul o tal vez del accidente de una nave alienígena en Roswell? Ahora podemos ver la estructura de madera de balsa y papel y el brillante material parecido al papel de aluminio que intrigó a tantos testigos cuando el general Ramey lo exhibió por primera vez en 1947. La mayoría de los investigadores incluso los que creen que nos han visitado los ovnis están convencidos de que una pantalla de radar del proyecto Mogul como esta está en la base del misterio de Roswell. Cuando escuchas o lees las descripciones de los testigos de la gente que vio este material y de la gente que lo manipuló lo que describen y lo que sabemos que se utilizó en el proyecto Mogul coincide a la perfección. Otros sin embargo siguen dudando que las fuerzas aéreas hayan revelado todo lo que saben del caso. En el informe redactado decían que los restos pertenecían a un globo del proyecto Mogul clasificado como alto secreto pero ahí no se acaba la historia porque no se ocuparon de todos los hechos solo de los que consideraron que eran consecuentes con su teoría del proyecto Mogul. Al revelar los detalles del proyecto Mogul en su informe de 1955 las fuerzas aéreas habían esperado dar carpetazo al caso Roswell. Sin embargo plantearon aún más preguntas sobre lo que ocurrió en el desierto de los alrededores de Roswell, Nuevo México en verano de 1947 y sobre los demás secretos que pudiera estar ocultando todavía el gobierno. ¿Dónde estaban los restos? ¿Dónde estaban los cuerpos de los alienígenas descritos por tantos testigos presenciales? Así que las fuerzas aéreas decidieron preparar un segundo informe más detallado y extenso que se ocupase de otras historias extrañas y fantásticas que rodean al caso Roswell. El segundo informe del gobierno fue un regalo para los investigadores ufólogos y para los especialistas en seguridad nacional. Para explicar los relatos de los testigos presenciales de Roswell las fuerzas aéreas de los Estados Unidos se vieron obligadas a sacar a la luz informaciones y filmaciones relativas a una gran variedad de proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos archivos contienen la información básica sobre proyectos secretos de las fuerzas aéreas a lo largo de un periodo de varias décadas. Tenemos los detalles cotidianos de los vuelos secretos de globos y de toda clase de naves experimentales que ponían a prueba en el desierto. La parte principal del segundo informe de las fuerzas aéreas estaba dedicada a la operación High Dive un proyecto de alto secreto desarrollado durante los años 50. La operación High Dive estaba destinada a probar lanzamientos en paracaídas desde grandes altitudes utilizando maniquíes antropomórficos. El gobierno sostenía que estos maniquíes se podían confundir fácilmente con seres alienígenas. Señalaban el gran parecido entre las descripciones de los alienígenas hechas por los testigos y los maniquíes. Su expresión extraña y sin vida, la falta de rasgos faciales prominentes, su piel pálida y brillante y los monos de una sola pieza. Por supuesto los maniquíes parecen humanos pero no son humanos y en cierto sentido tienen un aspecto muy peculiar. Pienso que esos maniquíes además de recordar la forma humana parecen también de otro mundo. Naturalmente si uno hubiera visto a uno de esos maniquíes cayendo sobre el desierto en un paracaídas y si uno fuese alguien que ha oído contar historias sobre naves extrañas podría llegar a la conclusión de que los extraterrestres habían aterrizado en su desierto. Además de la operación High Dive el segundo informe de las fuerzas aéreas revelaba otros experimentos de alto secreto realizados a grandes altitudes durante los años 40, 50 y 60. En esos experimentos unos inmensos trenes de globos transportaban material científico con un peso de hasta 7.000 kilos a altitudes de más de 50 kilómetros de la superficie terrestre. Como se ve en estas filmaciones recientemente desclasificadas los globos de grandes altitudes se utilizaban también para probar el reingreso en la atmósfera de prototipos de la NASA. Algunos de estos prototipos contaban con autopropulsión y capacidad de aterrizaje dirigido. Incluso hoy muchos de estos artefactos parecen de procedencia extraterrestre. En los años 40 e incluso en los 50 la mayoría de la gente conocía a los aviones por los noticiarios cinematográficos en los que se veía a las estrellas de cine subiéndose a un DC-3. Tenían una idea muy clara de lo grande que era un avión y sabían que tenía unas grandes alas y unas hélices. Ese era su punto de referencia de lo que debía ser un avión y un artefacto de forma circular era algo realmente extraterrestre. Un globo flotando a 3.000 pies de altura es un objeto inmenso en potencia tiene varias decenas de metros de diámetro. Además puede parecer que los globos se mantienen inmóviles en el aire y si se encuentran con una fuerte corriente de aire parecen arrancar de pronto a más de 150 kilómetros por hora. De modo que la gente veía un objeto muy exótico con forma de disco moviéndose de una forma en la que jamás se movería un avión y el que lo veía naturalmente decía que había visto un platillo volante. El segundo informe de las fuerzas aéreas ofrecía algunas explicaciones plausibles para muchos de los elementos más estrafalarios de los relatos de testigos presenciales en Roswell. ¿Pero era realmente un informe completo de las actividades gubernamentales de alto secreto? ¿O seguían ocultando pruebas que podrían arrojar luz sobre el caso? A continuación veremos cómo unos expertos independientes revelan nuevas pruebas acerca de algunos proyectos de alto secreto que podrían explicar los aspectos más polémicos de las declaraciones de los testigos. En las semanas que siguieron a la desclasificación de los documentos gubernamentales sobre los famosos incidentes de Roswell los expertos de nuestro programa examinaron el contenido de las 11 cajas de archivos filmaciones y fotografías. Buscaban pruebas que pudieran ayudar a explicar las muchas y fantásticas declaraciones que sostenían que unas naves extraterrestres se habían estrellado en Roswell en el verano de 1947 unas declaraciones de las que no se da cuenta totalmente en ninguno de los dos informes oficiales de las fuerzas aéreas. Pero mientras nuestros investigadores buscaban respuestas se encontraron con nuevos misterios. En los archivos hay unas cuantas cosas difíciles de explicar como por ejemplo un largo informe acerca de un consejo de guerra celebrado en la década de los 50. Las 300 páginas de la transcripción del proceso cuentan los órdidos detalles de la relación entre un médico y una enfermera del hospital de la base aérea de Roswell. En la transcripción se describe la personalidad de la enfermera como muy sugestionable e histérica. Podría tratarse de la enfermera con la que Glenn Dennis dijo haberse encontrado, la que le habló de las autopsias a extraterrestres realizadas en el hospital de Roswell. Los elementos de las dos historias parecen coincidir pero hay una discrepancia fundamental. El proceso se celebró en 1956 casi nueve años después de cuando Dennis dijo haberse encontrado con la enfermera. La identidad de esta enfermera es uno de los misterios mayores del caso Roswell que confunde tanto a los investigadores del gobierno como a los ufólogos independientes. En los registros de personal no consta que una enfermera llamada Naomi Maria Shedd trabajase en el hospital de Roswell ni en 1947 ni en ningún otro momento. En su informe de 1998 las fuerzas aéreas especulaban con la posibilidad de que Glenn Dennis hubiera mentido o se hubiera equivocado con la fecha en la que conoció a la misteriosa enfermera , y sostenían que muchos detalles del relato de Dennis se podían explicar por ciertos accidentes aéreos ocurridos mucho más tarde en los años 50. Un KC-97 se estrelló al despegar en la base de Roswell y toda la tripulación murió y sufrió graves quemaduras. Muchos de los cuerpos fueron llevados al hospital de la base. Las descripciones de los cadáveres coinciden muy de cerca con la historia que contó Glenn Dennis acerca de los supuestos cuerpos de alienígenas que habían llevado al hospital unos nueve años antes. Los cadáveres fueron trasladados después a la funeraria Ballard donde había trabajado Glenn Dennis. Los investigadores de las fuerzas aéreas sostienen que Dennis se basó en esta experiencia para inventar su historia de los alienígenas que supuestamente le contó la misteriosa enfermera Naomi Maria Self. Según las fuerzas aéreas otros detalles de la historia de Dennis se podrían explicar por un segundo accidente el de un globo tripulado dentro de los experimentos del proyecto Excelsior que tuvieron lugar a finales de los años 50 y principios de los 60. Tal y como se ve en estas filmaciones recientemente desclasificadas el proyecto Excelsior estaba diseñado para estudiar los efectos sobre el organismo humano de un lanzamiento en paracaídas desde grandes altitudes. Los pilotos de las pruebas del proyecto Excelsior eran llevados hasta los límites mismos del espacio hasta una altitud de más de 3.000 metros en barquillas abiertas desde las que se lanzaban en paracaídas. El proyecto Excelsior dirigido por un piloto el capitán Joe Kittinger estaba considerado como una misión de alto riesgo en la que incluso los vuelos de prueba a baja altura podían ser muy peligrosos como descubrió el 21 de mayo de 1959 otro piloto el capitán Dan Fulgium. Aquel día su vuelo no tuvo problemas pero el aterrizaje no salió según lo planeado. La barquilla se volcó atrapando la cabeza de Fulgium contra el suelo. El pelirrojo capitán Kittinger acompañó a Fulgium hasta el hospital de Roswell. Para cuando llegaron allí la cabeza de Fulgium se había hinchado hasta el doble de su tamaño normal. En el hospital el tamaño de la cabeza de Fulgium se exageró aún más a causa de un grueso vendaje. Tenía la cara llena de cardenales y los ojos hinchados y cerrados. Ciertos aspectos de este suceso y del accidente del KC 97 guardan una sorprendente semejanza con los detalles de la historia de Glendennis. La época en la que ocurrieron estos sucesos podría explicar algunos de los anacronismos del relato de Dennis incluida su declaración de que el piloto pelirrojo que le amenazó estaba acompañado por un sargento negro. En julio de 1947 las fuerzas aéreas no estaban racialmente integradas sino segregadas igual que el resto de la sociedad norteamericana. Había unas cuantas unidades formadas exclusivamente por negros de modo que era imposible que un oficial blanco tuviese bajo su mando a un sargento negro. Pero sería posible si se tratase de un suceso ocurrido más tarde cuando en las fuerzas aéreas ya había integración racial. Incluso Kevin Randall un convencido creyente en la existencia de los ovnis admite que el relato de Dennis ha quedado muy desacreditado y cuenta su propia y exhaustiva búsqueda de la misteriosa Naomi Maria Self. Glenn Dennis dio el nombre de la enfermera así que teníamos que encontrarla. Estudiamos los archivos y comprobamos que su nombre no aparecía en el registro de personal ni en la guía telefónica de la base. Repasé todos los datos del año 1947 y no la mencionaban. Buscamos por todas partes y no encontramos una enfermera con su nombre en ninguna. Y la respuesta de Glenn Dennis a esta evidencia fue que no había dado el nombre verdadero de la enfermera así que todo se viene abajo. A pesar de las lagunas de la historia de Dennis algunos investigadores ufólogos siguen sin aceptar las explicaciones que da el gobierno para las declaraciones de Dennis y de otros testigos. El tema del maniquí empleado en las pruebas es ridículo. Para empezar si han visto el maniquí que hay en el museo verán que mide un metro ochenta así que no se comprende que nadie pudiese cometer ese error porque recordarán que la gente que estuvo en el lugar del accidente declaró que los cuerpos eran diminutos. Es imposible cometer ese error. Hay muchos investigadores ufólogos a los que no les convencen los informes de las fuerzas aéreas y están convencidos de que no nos han contado la historia completa y sus dudas están muy fundadas dado que el gobierno ha ocultado durante muchas décadas toda la verdad sobre el asunto de los ovnis. Pero ahora el gobierno ha desclasificado sus documentos y es posible realizar un análisis de los documentos históricos originales de aquella época. Jim Wilson editor científico e historiador aeroespacial de la revista mecánica popular ha examinado minuciosamente estas fuentes originales unos documentos que registran los hechos cotidianos de Roswell buscando pruebas de la recuperación de una nave espacial que se estrelló o indicios que revelasen la existencia de un encubrimiento de lo sucedido. En ese aspecto los documentos desclasificados resultaron muy útiles. Les daré un ejemplo. Si vives en un pueblo en el que una vez hubo un gran incendio en un aserradero puedes ir a consultar el registro de aquel día en el cuerpo de bomberos o en los archivos policiales y comprobar cuántos hombres fueron asignados para la misión y datos por el estilo. Pero cuando miras los registros cotidianos de la base aérea de Roswell no aparece nada que se salga de lo normal. Por muy pedestres que parezcan estos documentos aparentemente auténticos podrían ser la prueba más importante que hay en estas cajas. Proporcionan el argumento más simple y más elocuente a favor de la tesis del gobierno y quitan credibilidad a las declaraciones sobre supuestos accidentes de naves extraterrestres en Roswell. Pero los investigadores ufólogos sostienen que todavía queda mucho por averiguar sobre lo que ocurrió realmente y prosiguen con sus investigaciones sobre el encubrimiento del gobierno. En su informe de 1998 las fuerzas aéreas citaron una serie de proyectos gubernamentales de este alto secreto como posibles explicaciones a las supuestas apariciones de ovnis en Roswell con la esperanza de dar por cerrado el caso. El informe de las fuerzas aéreas Roswell caso cerrado es probablemente un poco prematuro. Por supuesto no cierra el caso de todas las apariciones de ovnis y también descubrimos que hubo muchos proyectos relacionados con el fenómeno de los ovnis a los que no hacen referencia ni remotamente. Entre estos documentos y otros materiales recientemente desclasificados nuestros expertos han encontrado muchas pruebas de otros proyectos gubernamentales de alto secreto. Estos proyectos podrían ayudar a explicar algunas de las extrañas historias contadas por los testigos de los accidentes de las naves extraterrestres. Por ejemplo en su informe de 1998 las fuerzas aéreas solo hacen una breve mención de los experimentos de biología espacial relacionados con las pruebas de globos de grandes altitudes. Pero un examen a fondo de los archivos gubernamentales revela que los experimentos con animales vivos eran una parte integrante de muchos programas de vuelos de prueba. Estos experimentos de biología espacial empezaron con animales como ratones y monos que enviaban a grandes alturas. Estos experimentos eran documentados con filmaciones que muestran los efectos producidos sobre los animales como los producidos por la radiación cósmica los cambios en la fuerza de gravedad y los impensables traumatismos causados por un regreso a la tierra a gran velocidad. Era un asunto muy peligroso porque lo que sube tiene que bajar. Muchos de estos animales murieron en el desierto como resultado de su participación en estos experimentos. Ciertos detalles del programa de biología espacial plantean nuevas preguntas. ¿Podrían ser que los alienígenas supervivientes vistos por los testigos fuesen en realidad primates utilizados en experimentos de biología espacial? Imagine que es un ciudadano que viaja por el desierto y se encuentra con un artefacto que se ha estrellado con animales muertos en su interior con monos vestidos con traje espacial. ¿De qué pensaría de qué se trata? El historiador aeroespacial Jim Wilson ha encontrado pruebas de otros varios proyectos de alto secreto que tampoco se han mencionado en los informes de las fuerzas aéreas. Entre ellos hay un proyecto secreto en el que las fuerzas aéreas diseñaron un platillo volante de 12 metros de diámetro, un artefacto con la posibilidad de provocar un diluvio nuclear sobre la Unión Soviética. Pilotado por cuatro hombres e impulsado por energía nuclear el vehículo de reingreso lenticular estaba diseñado para ser puesto en órbita por un cohete a 500 kilómetros de la superficie terrestre. Creemos que una gran cantidad de las observaciones de ovnis de los años 50 y 60 pudieran tener que ver con este tipo de tecnología que también podría explicar los casos en los que la gente sufre quemaduras debidas a la radiación tras haber visto cosas poco habituales en los cielos. Jim Wilson y otros prominentes miembros de la comunidad científica creen ahora que proyectos como el proyecto Mogul, la operación High Dive, el proyecto Excelsior y el vehículo lenticular de reingreso son sólo la punta del iceberg. Predicen que el gobierno todavía tiene mucho más que revelar acerca de otros proyectos de alto secreto realizados sobre los cielos del desierto de Nuevo México a partir de los años 40. Así que, si bien el gobierno podría seguir encubriendo los hechos, es un encubrimiento que no tiene que ver con los extraterrestres y sin mucho que ver con el secreto militar. A pesar de la permanente controversia acerca del papel del gobierno en el caso Roswell, cada vez hay más expertos que están de acuerdo en una cosa, que probablemente no existen pruebas para demostrar la presencia de alienígenas en Roswell. Si se hubiese estrellado un platillo volante en Roswell, en los archivos de la seguridad nacional constaría que se había tomado alguna medida al respecto. Se habrían aplicado ciertas medidas, habrían desarrollado aparatos de detección y se habría planteado el problema de la posibilidad de una invasión de habitantes de otro planeta. Pero no hay nada de eso. Se tomaron medidas por valor de millones de dólares para hacer frente a amenazas terrestres y no se tomó ni una sola medida contra la posible amenaza de otro planeta. Tras años de investigación, de dos extensos informes gubernamentales y del testimonio de cientos de testigos, todo ello documentado en estas once cajas, todavía no hay pruebas concluyentes de que una nave espacial se estrellase en Roswell. Pero esa falta de pruebas concretas puede que no convenza nunca a los que creen de verdad en los ovnis. El problema fundamental que ha tenido siempre el gobierno con los incidentes de Roswell es que tiene que demostrar un elemento negativo. Tiene que demostrar que no guarda un platillo volante. ¿Y cómo se puede demostrar que no se tiene una cosa? No se puede demostrar, sobre todo cuando resulta tan atractivo creer en todo lo que supuestamente ocurrió en Roswell. Cada año cientos de miles de personas visitan Roswell. Glenn Dennis y Walter Hott, dos de los personajes principales de la historia de Roswell, ahora son copropietarios del Centro Internacional de Investigaciones sobre los ovnis, una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad. El pueblo de Roswell se ha visto transformado por el interés público en los ovnis. La que fuera en otro tiempo una letargada comunidad agrícola es ahora una próspera ciudad de 50.000 habitantes. Roswell es como un circo. Cuando vas al circo o a un espectáculo parecido es muy divertido, pero si te lo crees cometes un gran error. Así que se trata de quedarte con la parte divertida y pensar que sería estupendo que fuese real. Por desgracia hay mucha gente que se cree que todo es verdad y que en 1947 se estrelló en este lugar una nave espacial procedente de otro planeta. Al margen de lo que los expertos y los investigadores digan ahora de Roswell, más de 50 años después de que Mac Brazel encontrase un montón de escombros en el desierto, el interés del público por el caso sigue creciendo. No creo que Roswell sea un caso cerrado para la comunidad de los creyentes en los ovnis, no después de este informe de las fuerzas aéreas ni después de todos los informes gubernamentales. Más de 50 años después de las primeras observaciones de ovnis, una cuarta parte de las preguntas que recibe la Oficina de Información Pública de las Fuerzas Aéreas sigue teniendo relación con lo que ocurrió en los cielos del desierto. Conseguir la respuesta a la pregunta definitiva ¿estamos solos? ¿somos los únicos seres inteligentes de este vasto universo? Es un sueño que deseamos que se haga realidad pronto. Si los extraterrestres estrellaron en Roswell sería uno de los acontecimientos más importantes de la historia humana porque de pronto nos enteraríamos de que no estamos solos en el universo. Roswell es un caso que no va a morir jamás. Creo que la mitología y la leyenda de Roswell han adquirido una vida propia y que ahora son más grandes y más fuertes que la propia realidad. y la leyenda de Roswell 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 Gracias por ver el video.